La Casa Blanca Por andar de mujeriego Como dice el viejo dicho A quien le dan pan que llore Clinton resultó ser tono Y no hay cerco que lo atore Salió ser buen semental Eso sí de los mejores Lástima que el presidente No sepa hablar español Pa' invitarle unos lineazos Y corridos de acordeón Para cantarle con banda Un corrido bien perrón Es un gabino barrera No más que en americano Por eso mueren de envidia Todos los republicanos Si estuviera en Sinaloa Hasta un pase le brindamos Arriba el rey de la selva Esta vez se la calaron Querían quitarle la silla Pero en otra se sentaron Tenía bastante colmillo Eso nunca lo esperaron A todos los periodistas Les mandaré este saludo Al otro empujón lo sacan Porque esta vez no se pudo Querían que cantara el toro Pero resulto ser mudo Ya con esta me despido De todos los habladores Todavía no se embarazan Y ya sienten los dolores Así es que dejen a Clinton Que goce de sus amores Adiós A la primera vez La próxima vez Gracias.